Y esta noche le compartimos más detalles, ya que un reo se fugó mientras recibía atención médica, estaba en el Hospital Nacional de Mazatenango. El hecho ha quedado grabado. Jesús Alcides Paul, inocente de 26 años, originario de Chicacao, Xuchitepeque, detenido por múltiples delitos de violación y robo de equipo móvil, se fugó del Hospital Nacional de Mazatenango, mientras recibía atención en la consulta externa. El escape ocurrió cuando el reo pidió permiso para ir al servicio sanitario y escapó del guardia que lo custodiaba. El escape del reo quedó grabado por cámaras de seguridad. En el video se observa cuando sale sin grilletes del centro asistencial, vestido de particular, por la puerta principal. Paul, inocente, fue arrestado el 5 de enero en Pueblo Nuevo, Xuchitepeque. Enfrenta 11 denuncias por violación, todas presentadas en 2023. Las autoridades han iniciado una búsqueda para recapturarlo, vigilando posibles rutas de escape, mientras continúa prófugo. El agente del sistema penitenciario que custodiaba al reo, cuando se fugó, fue detenido para las investigaciones respectivas del caso.